Vas a escuchar su cortina musical y ya vas a saber de quién se trata. Llegó ella como... La señorita Marila Emilia Marín. ¿Cómo le va? Muy azul, me encanta. Estás blu-blu. Bien. Riéndome, honestamente, tengo que decirle a la gente que está en casa, es increíble. Lo que ustedes se ríen allá en las casas, no saben cómo es estar acá alrededor y ver todo lo que pasa. Es real, es real, no hay nada armado. Están re locos, es verdad, están chapas de verdad. Están chapas de verdad y se contagia la locura, así que cómo voy a estar, pero recontenta. Bueno, muchas gracias, gracias. Qué tema interesante, Semana de Salud Sexual. Exacto, el 4, ya pasó esto, fue el domingo, pero lo seguimos celebrando un montón, sobre todo en este mes. ¿Por qué este mes trae el calorcito? Ese que se va renovando y además trae, bueno, los encuentros, con otras personas y con uno mismo también, ¿por qué no? Este es el mes de la salud sexual. El 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual y por supuesto lo seguimos festejando. ¿Cuándo se instauró? En el año 2010. Gracias a quién? A la Organización Mundial de la Salud, que pareciera que es el que rige y dice, esto se hace, esto no se hace, esto se hace, esto no se hace. ¿Por qué se tuvo que designar un día a la salubridad sexual? ¿Sabes la sornela que dicen ahí en los libritos de la Organización Mundial de la Salud? Que la sexualidad es, mirá lo que es, es un bienestar físico, emocionado, mental y social. Imagínate todo lo que te acabo de nombrar, es un montón, obviamente, y que si estamos con falta de eso, ya vamos a decir, ¿qué es eso? Si estamos con falta de, nos produce retraimiento social, nos ponemos un poco malhumorados y malhumoradas, no nos gusta la vida, parece que nos faltará algo en particular. ¿Es real eso? Es real, puntual, pero yo sé que vos en casa te estás imaginando lo mismo, carnala. El tema está en que la salubridad sexual, no nos olvidemos, abarca mucho más de lo que creemos. La semana pasada hicimos unos, delimitamos ciertas palabras que entran en un casillero vacío, que decís, ¿qué corno es? Bueno, sexualidad, una vez más, ahí lo estamos viendo en pantallita, la sexualidad no solamente, y lo decimos hace tiempo, es la sexualidad, abarca lo genital, sino estamos hablando de un encuentro entre cuerpos y nada más. Estamos hablando de por qué tenés el pelo largo, por qué no tenés el pelito corto, por qué te pintás las uñas, Orne, por qué te gusta usar tacos, por qué no te gusta, por qué sos mamá, por qué no sos mamá, por qué te gusta tener perros, no me gustan los perros, son súper dependientes, me gustan los gatos, que son más independientes, no, nada de eso, tráeme plantas, cactus, que no hablan, pinchame, que me gusta. O sea, todo eso que va pasando, por qué tomás anticonceptivos, por qué no tomás anticonceptivos, por qué todo eso que estamos hablando, vos imagínate, vuelvo a decir lo mismo, educación sexual integral es un eje integral, es justamente integrar todas las posibilidades que puede tener de elección un ser humano, infinitas, infinitas. Entonces, lo que se trata es que la Organización Mundial de la Salud dice, vamos a celebrar un día en puntual, por qué, porque cómo se llega a una salubridad sexual y respetando los derechos, caramba, aceptando la diversidad que hay, caramba, tremendo, pavadas, nada más, pavaditas. Y sobre todo, buscando el autoconocimiento y la autopercepción. Así que es por eso que indagamos muchísimo en este mes, sobre todo el 4 de septiembre, que ya pasó, pero es justamente para esto, para entender, disfrutar, que la sexualidad no solamente pasa por lo genital. Ni te cuento que gracias a este día podemos visibilizar el uso del preservativo, súper necesario, la búsqueda de preservativos femeninos aquí en Argentina y voy a seguir dando la denuncia de que no los encuentro, Nela. Por ningún lado hay preservativos femeninos, caramba. El uso también está en lo cual, sí, pero una cosa es un preservativo, que es el primer método barrera y el único que existe, y otra cosa es un anticonceptivo, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Por supuesto que el preservativo también llega a ser un anticonceptivo, pero no es el único. Ahora, si yo no quiero tener ninguna ITS, ITS es una infección. Infección de transmisión sexual. ¿Por qué? Muy bien acá, ¿por qué no le decimos más ETS? Ah, ¿por qué? Antes era ETS, enfermedad de transmisión sexual, para no estigmatizar a nadie, para no decir, estás, sos un enfermo. Ah, ok. Y uno se autodefine, soy un enfermo, y así va por la vida. Entonces, ¿qué se intentó? Modificar esa palabrita. Entonces, que sea una infección de transmisión sexual, una infección puede ser curable, puede ser llevable, y sobre todo puede ser vivible, en el peor de los casos. Así que, mira, todas las cosas que hemos podido ver gracias a que se habla de esto. Yo, el otro día me preguntaban en la facultad, ¿en serio hablan de esto en la tele? Sí, porque lo importante, sobre todo, es empezar a abrir espacios, y no importa el horario, siempre obviamente vamos a cuidar la nomenclatura, el léxico, sí, el tono que vamos a utilizar, según el horario en donde se aparezca este mensaje. Pero, ¿qué importante que es que aparezcan? Una compañera de la facultad me dijo, mi papá no se pierde el programa de la hornela, porque aprendió, ¿te acuerdas? Hace unos programas atrás, el año pasado hablamos de la andropausia. Y él no tenía idea. Nadie le había explicado. Y todos decían, ¿pero qué es eso? Cuando la hija le dijo, mira, papá, esa compañera mía, ¿cómo habla? ¿Cómo habla en la facultad? Y dijo, espérate, ¿cómo? Y a partir de ahí, eso abrió otra opción. Hasta incluso para los que dicen, no, esto es demasiado, para mí no puedo. Genial. Estamos moviendo cosas, y eso es lo lindo de esta salubridad sexual, que la empecemos a comprender fuera de nuestro envase, sino que está principalmente acá en nuestra cabeza, y por supuesto, en nuestro corazón. ¡No! ¡Ay! ¡No, mamita! ¡Lávito! ¡Ay, qué bonito ese cierre! ¡Qué chubo el bacho! ¡Hermoso, gracias! ¡A vos! ¡Espectacular! Me boteé un cachito al final, puede ser, porque venía muy maestra ciruela, muy enseñando, educándonos, como hace todas las semanas, y terminó me boteando. O sea, tenemos un todo. Es un combo, chicos. María Emilia María es un combo. La que sabe, sabe. Gracias.